Este miércoles en el IF Mira, a mí no me mientas, porque sé que estabas hablando con Melek Mañana te vas a ver con ella, ¿no es cierto, Kenan? Melek ya debe de estar en casa Deben estar felices Es mi papá y Murat ¿Y también Erkut está? ¿Qué hacen ellos aquí? El IF, de lunes a viernes 18.40 En Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT